La futura parroquia, que estará dedicada a San José María Escriba, inició sus obras el pasado 5 de junio. Desde entonces se ha avanzado en la excavación del foso que albergará los cimientos del edificio y acogerá también diversas dependencias parroquiales. El proyecto tiene un presupuesto que supera los 2 millones de euros y el objetivo es que el templo pueda estar listo para el culto el próximo verano. Antes se venía con las sillas a la iglesia, esta vez creo que no será necesario, pero ya veremos luego los bancos, algunas otras cosas del retablo, pero en fin, que se pudiera empezar ya a utilizar, aunque fuera sin completar, pues en un año. La idea del arzobispado es poder contar con una nueva parroquia que atienda a esta zona de expansión urbanística en la ciudad, en la que actualmente ya viven en torno a 5.000 personas. Hay como unos 1.200 buzones en la zona, ahora, en este momento, pero aquí hay esos edificios del fondo, tres y estos dos del lateral, que están a punto de abrirse. O sea, que estos incorporarán buzones a la parroquia, porque todos estos están en el ámbito de la parroquia. El templo constituye la primera fase de un proyecto que se completará con la construcción, en una parcela aneja, del centro parroquial.